Arranca la competencia, pregunta número 1. A ver, ¿qué jugador anunció ayer su retiro en River Plate luego de obtener la Copa Libertadores de América? Las opciones son Mora, Kabenagi o Sánchez. ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Kabenagi! ¡Correcto! Y mira, los Messi lucharon. Llegaba primero Nacho, que tiene todavía el pie ahí a la miseria, y Ramiro logró el campanazo. Así es. Aquí lo vemos en la red. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Panamá? A ver. ¿Una? ¿Cuatro? ¿O dos? ¡Uno! A ver. ¡Qué rápido! ¡Dos! ¡Correcto! ¡Correcto! Dos estrellas tiene la bandera de Panamá. No sé por qué me dio la sensación de que arriesgó, Bruno. Que se la jugó. Mira qué rápido, que lo es ciudadano. Linda tierra Panamá. No tan lindo como El Salvador, donde miran combate, pero linda tierra la de Panamá. ¡Saludos! Estuvimos con nuestro amigo Pablo Santo, que anduvo por El Salvador hace pronto, dijo que nos mandaron muchos saludos, así que el saludo va para ellos y vamos a ir. Pregunta número tres. A ver. ¿Cuál es el nombre completo del actor que interpreta al personaje de Kiko en El Chavo del Ocho? Carlos Villagrán Eslava, Carlos Villaruel o Carlos Gustavo Villagrán. ¡Tres! ¡A ver! ¡Uno! ¡Correcto! ¡Correcto! Carlos Villagrán Eslava, que vivía acá en Argentina en un momento, Kiko. ¿Sabías vos? No. Tenía un circo. ¿No? Sí, no sé si todavía vive en Argentina, pero hasta hace poco andaba por Rosario. Muy bien. Sí, anduvo viviendo acá. Hace el campanazo Flor Viña. Un grande, Kiko. Que terminó peleado con Chepirito. Sí. Ahora hace poco se llegó que un tema de pollera, ¿sabes? Sí, muy ternas. Pregunta número cuatro. ¿A cuántos metros equivale un miriametro? Esta no la sé. 10 M. 1.000 M. 10.000 M. ¿A cuántos metros equivale un miriametro? Dos. A ver. Dos. Incorrecto. 10. A 10.000 metros. A 10.000 metros un miriametro. Claro, mil metros es un kilómetro. Mil metros es un kilómetro. Sí, sí, sí. 10.000 metros. Igual, jefe, Gonzalo, que recién dijo dos. ¿Hubiera valido o tiene que decir la opción? Tiene que decir... La respuesta. Primero que igual no cruzó bien la línea, mire. Ok, son varios problemas que tenemos. Después contestó mal. Después contestó mal. Y contestó mal. Pero si hubiera contestado bien, ¿vale decir A, B o C o tiene que decir la palabra de la respuesta? Bien. Vale, vale, señor. Sí, en este juego sí. En algunos otros, no. Perfecto. En este, sí. Pregunta número 5. Diga. ¿Cuál es la capital del reino de Noruega? Oslo, Bergen o Tromso. Dos. Muy ok. Oslo. Correcto. Oslo dijo un fallo. Sí, sí, sí. Se habla mucho de Oslo en la serie Lili Hammer. Y la muestran, es hermoso. Me comentaste mucho. Yo no conozco Oslo, pero parece hermoso. Mirá, ahí saltan los dos. Llegan. Justo, eh. Justo, justo. Hace el campanazo, Payo. Y Gonzalo, atención, volvió a pisar luego de la línea, eh. No hubiese sido válido tampoco. Dice que no. Por ahí hubiera contestado Bergen. Diga. No, no. Bueno, quiero explicar por qué. Ahí está con el líquido aquí está antes de la línea. Yo piso ese. Ahí se lo hizo. No, no, que piso el líquido. Dime que lo digo. Pasó eso. Es gato. Ahí también hay gato. Hoy se transformó, pero... ¿Y aquel lado? ¿Por qué se transforma para este juego? Es por líquido X. Es el líquido X. Cuando toma contacto el líquido X con el cuerpo de gato, se transforma en el líquido. Este líquido X del día de hoy en particular, hace tres semanas que está... Añejado. Sí. Ah, mirá, se está añejado. Es que es como los buenos vinos. Sí, sí, sí. A medida que pasa el tiempo se pone... Pregunta número seis. Le digo a los fans de combate que la palabra clave es fisuré. Todos hablan lo del verde y lo de rojo, ¿no? Fisuré, sí, fisuré. Es en francés. Sí, fisuré. Pregunta número seis. ¿A cuántos grados centígrados de temperatura debe llegar el agua para pasar de líquido a sólido? A ver. No, esto debe estar mal. Debe ser a gaseoso. A sólido es difícil con esto. No, 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 estoy hablando pavadas. No, no, está perfecto, señor. Estoy hablando pavadas. Está muy bien, está muy bien. No, 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 no. Perdón. Si hay alguna duda la puede preguntar. Mala mía, jefe, perdón. Bien, entonces, ¿a cuántos grados? Cometí un error. ¿100 grados, 10 grados o 0 grados? Pido perdón. 1. A ver, a ver. Cero. Correcto. Claro, se congela. Me equivoqué yo, jefe, porque vi el 100 y dije, ay, debe ser sólido. Y yo lo leí mal. No, estaba bien. Estaba bien, era 0 grado. Pido disculpas a los competidores y a mis compañeros. 0 grado era que se congela. Se congela. Claro, se congela. Era una pregunta capciosa y yo caí como un chorlito. Pregunta número 7. ¿Cuál era el nombre? Como baraja al río. Como baraja al río. Número 7. ¿Cuál era el nombre de la nena que protagonizaba la obra El Mago de Oz? Delia, Dorothy o Dorian. ¿Cuatro? A ver. Como el yerno perfecto. Sale, sale. Mirá, mirá. Perdón, acá piensan. Se volvieron todos locos, mirá. Hay gente que conoce el secreto. ¿Es así? ¿Sale el sábado o se queda entrenando? Eh... Me gusta... Eh... Ay, ay, ay. Últimamente estoy saliendo, pero... O sea, no hago nada. Ustedes llevan por el mal camino estos, ¿no? Antes de juntarme con los Mechis no salía. Estaba mucho más reservado. Ahora últimamente estoy saliendo, pero igual no hago nada. O sea... Me parece que estás siguiendo una línea que ya conocemos. La línea padre. Y trato de mantenerme, de entrenar y... Pero se puede entrenar. Sí, eso, sí. Son cosas paralelas, ¿se puede? Eso se puede, sí, sí. Parte como un ejercicio físico. Un amigo dijo, los calladitos son los peores. ¿Los calladitos? ¿Cómo, cómo? ¿Sí va? Acá hay uno que después cuando le ponen el micrófono... Sí, sí, sí. Acá tira algo de la pierna, no sé. Me la agarré por la mitad. Entendí otra cosa. No, siempre la pierna. Porque hay que saber... Para poder jugar estos juegos hay que tener la pierna. No entiendo qué pasó. Sí, si no es complicado. Hay cosas que no puede hacer por los juegos. Que cuida las piernas. Paio me está preguntando... O me dice que elija entre una cosa o la otra. Y yo elijo la pierna. Paio, por favor. ¿De qué estás hablando? Hay que descifrar este mensaje. Te sacaron a bailar. Sí. ¿Qué es la pierna? No, si tuvieras que elegir entre una pierna y un brazo... Y él dice... Siempre elijé la pierna. O sea... ¿Pero por qué van a elegir entre una pierna y un brazo? No elijan la pierna. Pero Paio no dijo eso recién. Yo no escuché eso. ¿Qué escuchó? ¿Qué dijo? ¿Por qué no lo escuché? Quiero saber. No, a mí me da la impresión que es como... ¿Qué preferís? ¿Que te martillen? ¿Una pierna o una naranja? ¿No te gustó la naranja? ¿Vienes por ese lado? Ah, ok. Te lo digo para que en casa si hay algún mayor sabe... Es un dicho viejo en italiano que conocemos algunos. La cuestión, ¿que el sábado sale o no sale? Salgo, pero hasta las 2 de la mañana, poquito. Acá gritaron mentira. Se escuchó mentira al unísono. A mí lo que me dijeron es esto. A ver. Voy a pedir que nadie agregue nada a esta oración que voy a decir. A ver. Me dijeron, de lo de combate, todos los chicos estudian, todos los chicos salen. Pero el que más cultura tiene es Bruno. Así me dijeron. Dije, nadie agregue nada. ¿Qué tipo de cultura? Me acabo de decir, nadie agregue nada. Y el Messi es una cosa que va y cabecea. ¿Qué dijo? Me dijeron que es un tipo muy culto. Quedó demostrado en la pregunta y eso que no. Que no. Bueno, entonces me dijeron mal. Me dijeron... Últimamente, si vamos a hablar en términos de dieta, ¿está haciendo dieta o está comiendo bien? La verdad. ¿Cómo bien? Y me guiñe el ojo. Y me guiñe el ojo a mí. Yo sabía que te quiero mucho, Bruno Tebanco, pero necesito que me seas sincero. Porque acá esta chica pregunta, Bruno, ¿estás saliendo con alguien sí o no? No, no estoy saliendo con nadie. Pasa que cuando me preguntás cosas yo siempre pienso en doble sentido todo. A mí no me gusta el doble sentido. No, no, no. ¿Por qué será? No, no, no. ¿Por qué soy el señor? ¿Cómo no? ¿Cómo que dice? No, no, por eso. No, no estoy saliendo con nadie. Porque acá la gente, lo de Micaela, todo eso ya quedó en el pasado. Sí, sí, es pasado, es pasado. Eso es en el pasado. ¿Qué está buscando, Bruno? ¿Está buscando algo o no quiere problemas? ¿Vos me dan la impresión que yo no me hinchen, yo estoy en lo mío, no quiero saber nada con nadie? Yo trato de dedicarle mi cabeza al programa y a estar concentrado en eso. ¿Y nada más? Sí, nada más. Pero hay que aprovechar, yo te doy un consejo, hay que aprovechar la juventud, la tele, los músculos, después se cae todo. Bueno, pero queda la cabeza. Con la cabeza no hace nada. ¿Cómo que no? A ver qué dice nuestro público, te puedo hablar ahora de eso. Arroba, Congo, FT, Bruno. Contanos a qué boliche vas, Bruno. Pasá la dirección. No, no puedo. No, no, no. Hay que ir rápido porque a la 12 va. ¿Qué música pasa en el boliche que vas? ¿Podemos decir la zona? Chacarera, gato. Mira al compañero. Minue. ¡Cachingue! ¿Podemos decir la zona? Apá, 1980, se llama 1980 el boliche. ¡Cachingue! No, la zona se puede decir. Baila Pericón, señor. ¿Vos sos de La Plata? Sí, pero estoy viviendo en Buenos Aires. Ya sé, pero ahí en La Plata es donde vos te manejás bien. Sí. Le gusta la diagonal. Ahí juega local. Es de Cipoletti, claro. Son muchos problemas de identidad, sos de muchos lados. Soy de Cipo, pero viví cuatro años en La Plata y normalmente salía en La Plata. Ahora con los chicos salimos por acá. La gente que se mueve así todas las veces no le va bien. Después no le va bien en el amor. A vos te va bastante bien. Bueno, jefe. Señor. Hashtag combate pregunta. Vamos a seguir preguntando. Ya veo. Yo no quedé conforme con la respuesta. No, no, me gusta que manden preguntas. Esquivo, un poco esquivo. Ahora la chica que preguntó, no sé si se quedó conforme. Bueno, ahora preguntará lo que sigue. Por Palermo, dijiste, y Cachingue. Sí, sí, por acá en la zona. No se me ocurre, ¿de Palermo o boliche? No, no, casi ninguno. Hay un Barracas al lado de Constitución y no viene un boliche de ahí la vez pasada. Ay, 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 ay. Igual es todo Palermo. Pregunta número siete. A ver. Arrancamos. Ocho. Ocho, sí, señor. La siete ya la hice. Muchas gracias. ¿Cuál es el color que se utilizó para caracterizar al personaje llamado Tristeza en la película Intensamente? Verde, amarillo o azul. Tres. A ver. Tres. Azul. Correcto. Uy, jefe, contestaron las dos. Contestaron las dos, jefe, y usted me dirá. Vamos a ver una Ripley, ¿qué le parece a ver quién ha tocado primero la campana? A ver. Claro, veamos qué pasó. A ver, ahí saltan. El color es azul. Jefe. Señor. Señor. Lo voy a ver una vez más con mucho detalle. A ver, vamos a verlo. El punto es para el equipo verde. Punto para el equipo verde. Muy bien. Tristeza fue con azul. Ayer fue con azul y amarillo, en realidad. Pero yo no tengo nada que ver. No seas socarrón, señor. Yo que vine de blanco y verde. No seas socarrón. Estoy haciendo una descripción. Estoy mintiendo en la descripción. ¿Por qué hace una descripción? Ayer hubo buena. Los tigres tenían la camiseta azul y amarilla. No está hablando de los tigres. ¿De qué está hablando, muchachos? No. Número 9. ¿En qué mes se festeja el Día del Niño en Argentina? Decímelo a mí. Agosto, septiembre u octubre. A ver. Cuatro. Vamos, vamos, vamos. Agosto, agosto. Correcto. Agosto. ¿Es este domingo? No, el próximo. Se viene el Día del Niño, sí. Sí. Tengo una lista más larga que la de Formosa de las Pazos. Sí, sí. Ahí va. Es un montón. Llega. Campanazo. Perfecto. Punto para el equipo rojo. ¿Hasta qué edad? Hasta los 45. Así que me van a regalar. Vos podés pedir también. Pregunta número 10. ¿Acá ustedes alguien va a regalar para el Día del Niño? Ustedes son muy jóvenes, muchos. Miran como diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Qué está hablando? Número 10. ¿Cuántas letras tiene la palabra transgresor? 12, 10 u 11. ¡Hombres! ¡Vamos! ¡11, 10! ¡Correcto! ¡11 letras! ¡11 letras! ¡Claro! Mirá, hombres son un millón. Y entonces, jefe... Vemos esta replay y le digo que el punto es para el equipo rojo. ¡Punto para el equipo rojo! Y de esta manera, ¿cómo va? 7-3 va ganando el equipo rojo, señores. Viene el equipo rojo. Bueno, se está recuperando. Pregunta número 11. Dígame. ¿Cuántos metros mide la Torre Eiffel? Eiffel. 301 metros, 602 metros o 150 metros. ¡Uno! A ver. ¡Uno! ¡Correcto! 301 metros. Está bien. 301 metros. Subirla por la escalera. Ahí vemos la Ripley. Llegan. Hay escalera y hay ascensor. Puedes ir por la escalera mucho, mucho. Hay que ir por la escalera. Hay que ir por la escalera, dice Tiago. ¿Sabía? ¿Sabía o arriesgó, Bruno? Arriesgó. Pero Bruno, que estuvo dando vueltas por el mundo, por el circo, por ahí pasó. Venga, Bruno, venga para acá, por favor. ¿Torre Eiffel conocemos? Tiene miedo. Es lo único que no conozco. ¿Fuiste a París? Sí, pero no la visité. Y porque estaba ocupado, saliendo. No fue a París, ¿no? No fue. ¿Perdón? Naciones a Dino y París, no fui a la Torre Eiffel. No, eso no es ir a París. O sea, estaba en París y fuiste al Parque de Diversiones y no fuiste a ver la Torre Eiffel. Sí, sí. ¿Cuántos años tenías ahí? Veinte, no sé. ¿No fuiste a ver la Torre Eiffel? No. ¿No sacaste una foto con la Torre Eiffel? No, no, no. Mandamos un saludo a Pia. A ver qué dice nuestro público. A ver. A ver. Nacho, FT, FT es como featuring, como en el rap. Nacho, FT, Gonza, ok. Combate pregunta. ¿Quién tiene más levante cuando salen? ¿Los Messi o Gonzalo? A ver. Los Messi o Gonzalo. Le voy a preguntar a Gonzalo, que es el único que no habló todavía. ¿Quién tiene más levante cuando salen? Generalmente compartimos. A ver. ¿Quiénes comparten? ¿Qué comparten? ¿Se comparten entre ustedes? No, no, compartimos el vaso de agua. ¿Quién levante? ¿De qué? Uy, uy, uy. Y usted lo defiende, señor. Me parece que va a tener que pedir perdón a los Gonzalistas. Soltá al mundo entero. Voy a preguntar de nuevo. ¿Quién tiene más levante los tres? No es una pregunta dificilísima. Claro, digamos, tampoco. Habla español, señor Gonzalo. Nacho. Nacho, mira ahí. Y lo otro no mira. No se den picos acá. Mirá, Ramiro. Pará, venga, Ramiro. Agá su descarga. Cambió. Es cándala en combate. Se ponen nerviosos. Se ponen nerviosos estos muchachos. Gonzalo pasa que tiene levante, pero tiene que llevar el teléfono con batería para pedir permiso a los Gonzalistas. Entonces eso se complica. Claro, y ahí se le termina la batería. Pregunta número 12. ¿Cuál de estos no es el nombre de un grupo sanguíneo? ¿Cero positivo? ¿A, B positivo? ¿A, C positivo? Tres. A ver. Correcto. Correcto. ¿AC positivo no existe? No existe. ¿AC positivo no existe? Y entonces, ahí vemos la replay. Sí. Y a ver qué tal estuvo. Punto para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. 8-4. Sí, señor. 8-4. Bien el equipo rojo, eh. Pregunta número 13. Que jugaba muy bien este juego era Crisel. Muy bien lo jugaba. Número 13. Lara también, Lara espectacular. Lara caminaba como si fuera un gigante dando los primeros pasos. Número 13. ¿Qué deportista argentino obtuvo la medalla de bronce en los 100 metros libres en el Mundial de Natación? A ver. ¿Meolanz, Phelps o Gravich? Número 2. Vamos. Tres. Correcto. Gravich. Fede Molinari, un minutito. Venga, porque Fede sabe de esto. Hoy me dijo, mirá, tenemos que saludarlo. Gravich, esa historia es lo que logró. ¿Me contaba? Sí, según estuve viendo, yo no soy un especialista en natación, pero decían que era la primera medalla en la historia de la natación en un campeonato mundial de pileta de 50 metros. Y no, la verdad que lo que está haciendo Fede este año es impresionante. Ha salido campeón panamericano, con récord sudamericano. Ahora metiéndose entre los tres mejores del mundo en un deporte donde la prueba madre es los 100 metros, ¿no? Es como los 100 metros de atletismo, de Usain Bolt. Y bueno, la verdad que es una prueba que ha ganado y que realmente yo lo que quiero es reconocerlo en la televisión, digamos, para que él también se sienta reconocido. A veces los deportes... Claro, los deportes amateurs a veces no son tan reconocidos como por ahí el fútbol o otros deportes y bueno, hay que... Un deporte muy completo. ¿Puede venir? ¿Es capaz de venirlo? ¿Vos tenés el teléfono de él como para invitarlo a que venga a combate? Sí, me gustaría que por ahí el Maradona de combate... Y ya la ligó Paio, ya lo sé. Lo desafía en la pileta. Pero si va a ganar, mirá si le gana. Si le gana, devuelve la medalla. Claro, si le gana... ¿Vos te sacás el tatuaje? No, yo primero quiero jugar con... No, ya empezó. La competencia de anillas. Ya empezó. ¿Qué opinas vos de la natación? ¿Te gusta? La natación me encanta. Es un deporte clave. Es muy difícil. Me gusta un poco más el water polo que tiene pelota. Y le voy a decir algo al señor Molinari que por favor no ande buscando gente para que pierda contra el señor Pablo. Que solamente con ustedes parece. Me gustaría que lo traigamos a Gravich y a la chica de... No busques cómplices para perder. A la chica de bola y playa. Si no juegan no importa, pero que vengan porque estuvieron muy bien. Carateca dejamos para otro día. No, no, a todos, a todos. De verdad, todos los deportistas argentinos son bienvenidos aquí en combate. Sí, por supuesto. Son bienvenidos aquí en combate todos los deportistas. Muy bien. Futbolista desde ya, pero otro deporte también, puede ser de todos. Número 14. Un día les vamos a contar una interna que tenemos acá porque como Tito es basquetbolista, nosotros siempre hablamos de deporte con Tito. Número 14. ¿El disco de qué banda de rock nacional cumplirá mañana 25 años de su edición? Huevos, Sass, Canción Animal de Soda Estéreo o el disco de Tu Corazón de Miranda. Uno. Uno. Incorrecto. La respuesta es Canción Animal de Soda Estéreo. Canción Animal, claro. Canción Animal. Canción Animal, 25 años. Esa versión es muy linda. No puede ser porque Canción Animal era cuando yo estaba en el colegio y lo escuchaba. O sea, eso hace cinco años. No pasó tanto tiempo. No, tanto tiempo no pasó. Pregunta número 15. ¿Qué famoso conductor argentino popularizó la frase un programa hecho con amor? Amor. Carlitos Balá, Silvio Soldán o Marley. Cuatro. A ver. Silvio Soldán. Correcto. Silvio Soldán, el maestro Silvio. El número uno. Maestro Silvio. Silvio un día lo tenemos que invitar a Silvio, jefe. Invitemoslo a Silvio un día. Qué capo Silvio Soldán. A ver el cofre de la felicidad. Pero capo, capo Silvio Soldán. Muy bien. Número 16. 10 a 5. Le voy a decir que el equipo rojo ya se aseguró el empate por lo menos en este juego. Mirá vos. 10 respuestas correctas. Pregunta número 16. ¿Cuál es el nombre verdadero de la cantante conocida como Zaya? Kate Winslet, Kate Middleton o Kate Furler. Tres. Correcto. Bien para Bianca. Le da el punto. ¿Cuál era, jefe? Kate Furler. Kate Furler. Furler. Zaya hace esa canción con David Guetta. Me parece la de Titanium. ¿No? Me parece que sí. Sí. No soy muy de ese palo de música, pero me parece que es la de Titanium con David Guetta. Sí. Pregunta número 17. ¿Tiene vida todavía el equipo verde? Tiene vida todavía. Tiene que acertar todas las que faltan. Tiene vida y esperanza. Pregunta número 17. ¿Cuál de estos países tiene más habitantes? Estados Unidos, Rusia o Brasil. A ver. Dos. Brasil. Incorrecto. La respuesta correcta es Estados Unidos. Estados Unidos. Es el que más habitantes tiene. Por eso son tan buenos en muchas cosas, porque son muchos. Una cuestión de estadísticas. Estadísticas. Nada más. Pero son muchos que no juegan a fútbol. Por ejemplo, claro. Pregunta número 18. ¿Cómo está esto, Tiago? Eh, 10 a 7 para el equipo. Ay, ay, ay. Número 18. ¿Qué desayunan los Teletubbies? Ah, me encantó. ¿Qué desayunan los Teletubbies? ¿Teletostada, teliyogurt o telesereal? Hay que desayunar siempre, chicos. Sí. Cuatro. Teletubbies. Incorrecto. Incorrecto. ¿Qué desayunan, jefe? Teletostada con telemermelada, señor. Teletostada. A veces le ponen telemanteca. Mira esta tele replay, señor. Y ahí chocaron y se regañaron los hermanos, ¿eh? Porque uno le dijo al otro, me golpeaste. Se regañaron. Teletubbies. Que, algunos dicen, no son tan buenos como parecen. Hola. Me parece que le levantaron la campana en un momento. Me da la impresión que hizo el sentido. ¿Vaios sabía la respuesta? No la sabía. No la sabía. Por poco. Diez a ocho. Puede empatar el equipo verde. Puede empatar. Está dos. Y por ahora... Cuatro seguidas. Tres seguidas. Y muchos fueron errores en rojo, en realidad. Es cierto, señor. Pregunta número diecinueve. ¿Qué pintor se cortó una oreja? Picasso, Van Gogh o Monet. Tres. A ver. Ahí van las chicas. ¡Correcto! ¡Val Gogh! ¡Mirá! Una más. El equipo verde se acerca. Quiere empatarlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Quiere empatarlo. Lo tenía cocinado el equipo rojo. Estaban celebrando porque le habían sacado una diferencia terrible. Y ahora están a uno de empatarlo. ¿Cómo está el día, jefe, a todo esto? Uno por uno. Ah, es clave este punto. Es clave. Es clave este punto. Se juega cuatro juegos. Es clave. Y además está la posibilidad de que contesten mal. Le den el punto como viene pasando. Pero claro. Es clave esto, señores. Pregunta número veinte. Este punto define este juego. Sí, señor. Este punto define este juego. ¿Están preparados, no? ¿Están preparados, no? Última pregunta. Jefe, ¿usted está preparado? Siempre. ¿Seguro? Sí. ¿La hago? Sí. ¿Seguro? Dale. Ay, 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 acalá, acalá. Pregunta número veinte. ¿Seguro, no? Sí. ¿Qué personaje animado causó un caos de tránsito en ir? ¿Sabe qué, jefe? No, lo puedo... Seguimos en vivo. Seguimos, señores, que claro, yo manejo toda la parte informática y ahora viene esta pregunta. La vamos a cambiar la última pregunta. La vamos a cambiar la última pregunta porque, como vi que había algunos que también manejan la parte informática y agarraron los teléfonos, entonces, y con los pícaros, la vamos a cambiar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están los gritos. Señor, pese a... Aire. Jefe, ¿cómo está este juego? Diez puntos lleva el equipo rojo, nueve, el equipo verde. Es clave este punto. Tenía ventaja de cinco el equipo rojo en un momento. Estaba ganando diez a cinco y hizo una remontada al equipo verde que está a uno de empatar. Bueno, todo puede pasar porque acá lo importante es llegar primero y acertar. Y contestar bien, claro. La pregunta es, ¿qué le regaló Tito a E. Gato en el Día del Animal? Las opciones son un pez, una gatita de peluche o un perrito de peluche. Uno. A ver. ¡Una gata! Sí, señor. ¡Una gata! ¡Dijo y entonces, jefe! Punto. Juego para el equipo rojo. Veamos la replay, por favor. Vamos a ver la replay, claro que sí. Llegan, saltan. ¡Ah, ah, ah! Momento. Momento que mis ojos me han engañado. ¡Ay, ay, ay, jefe! Nada que una replay no pueda solucionar. Vamos a hablar nuevamente. Veamos, mire, mire, mire. ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó, gente? El señor U, mire cómo pisa luego de la línea la plataforma, señor. Mire. ¡Ay, ay, ay! El pie derecho. ¡Ay, ay, ay! El pie derecho. ¿Qué pasó, Cristian? Ese pie, no es este, es el otro. No, ese, no. Es el izquierdo. El otro, el otro. Ahora, este pie. Ahí. ¡Ay, ay, ay! Está raro. No lo puedo discutir porque usted lo ve todo, jefe, de ahí, pero no me da la sensación de... No lo ve esta, señor. No lo ve. No lo está viendo. No, me parece que está diciendo que lo ve, pero que no lo sintió. Usted me tiene bronca. Eso es lo que pasa. No, señor. No, no, de verdad. Le juro que no se dio nada personal. De verdad, por ahí se ve medio... No soy fúanime con todo. Se ve dudoso, por ahí se ve como se ve de costado. No, no da la apariencia, pero también parece así. Dudoso es su vista, evidentemente. Mire, claramente pisó con el pie derecho, señor. Y entonces... Y la línea también está dudosa, ¿no? Para ponernos más finos aún. Y entonces, jefe... Por lo tanto, este punto es para el equipo verde y juego empatado. Está Cristian, acá quiere decir hablar. El equipo contestó. ¿Por qué se le han... Se tendría que volver a jugar si él tampoco contestó? No, señor. Esa no es la regla del juego. Si usted pisa mal y el señor piso bien, va para el equipo contrario. Y entonces, jefe... Juego empatado, señor. Juego empatado, Tiago. Sigue uno a uno, entonces, jefe. Sigue uno. Sí, señores. Se comieron una ventaja. Sigue uno. Gracias. 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 Gracias.